Las reformas estructurales forman parte de los cuatro ejes fundamentales en el desarrollo del país, por lo que han jugado un papel crucial en dicha tarea, destacó el presidente Enrique Peña Nieto al participar en la sesión plenaria de clausura del V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico. La administración que me ha tocado encabezar partió de hacer un diagnóstico de cómo se situa México en el escenario global, en un ambiente sin duda un tanto volátil, con enorme desconfianza, con una enorme aversión al riesgo entre los inversionistas, porque México, como muchos otros países del mundo, sino es que la gran totalidad del mundo entero, vivieron las consecuencias de la crisis económica del 2008 y 2009, y recuperar la ruta del crecimiento de generación de empleo para todos los países fue algo bien complejo. Y en el caso particular de nuestro país, y en 2012 cuando inició esta administración a finales de ese año, el primero de diciembre, había un claro diagnóstico de dónde se situaba el país. Y yo sintetizaría en lo que fueron las cuatro grandes ejes que en materia económica orientaron nuestro esfuerzo y nuestro empeño para realmente permitir que México se mantuviera inserto en la globalización, en una economía de libre mercado y en la oportunidad de generar empleos y oportunidades para más mexicanos. México había pospuesto ya por varias décadas y por varios años el haber impulsado cambios que era imposible o era difícil pensar las oportunidades que ese es el objetivo que tenga cada mexicano, sea de Chiapas, sea de Chihuahua, sea de Sonora, sea de Oaxaca, sean las mismas, la oportunidad de crecer y de encontrar un espacio de realización personal. El Ejecutivo Federal resaltó también la modernización de los marcos regulatorios de libre comercio, así como el impulso a la infraestructura, como puertos y carreteras. En pocas palabras, hemos modernizado los acuerdos de libre comercio, creemos en el libre comercio, somos un país que se ha demostrado a sí mismo, se ha demostrado realmente que puede competir con otros, no importando de qué nación o qué nivel de desarrollo tengan. Tenemos aquí las capacidades y el talento para poder competir con otras naciones. Los productos manufacturados en México hoy se venden en distintos mercados y se han insertado ahí por la calidad que representan estos productos. En México creo que hemos dado avance o hemos tenido avance significativo, repito, a partir de las políticas que aquí compartí hace un momento, en donde claramente está la Alianza del Pacífico. Y a la postre, ¿qué tenemos en resultado? Yo marcaría tres indicadores centrales. Somos un país, en el caso de México, que ha venido creciendo de manera consistente. Podríamos crecer a mayores tasas, sí, pero el mundo no ha tenido necesariamente este patrón. Al contrario, se ha revertido, ahora se ve un horizonte más promisorio en la economía mundial. Pero México no ha habido trimestre. Cada trimestre ha tenido un crecimiento constante en su economía. Segundo, estamos generando inversión extranjera directa. De hecho, los niveles de inversión extranjera superan los 180 mil millones de dólares, cifra histórica para nuestro país en cuanto a la inversión extranjera directa. Y es precisamente a partir de las políticas que se han implementado, cambios estructurales, inversión en infraestructura, como aquí lo apunté. Y tercero, hemos generado empleo. Los empleos que se han generado en los últimos cinco años y medio de esta administración es la cifra histórica de empleo. Igual número de empleos a los generados en 12 años anteriores. Son parte, o más bien, todos estos productos, repito, de estos cuatro ejes que yo podría sintetizar. Cambios estructurales, impulso a la infraestructura, al haber adoptado el modelo de zonas económicas especiales y la modernización de nuestros marcos regulatorios de libre comercio para que México tenga una mayor inserción en el mundo.